El Tango Yo soy de todos los tiempos, dice un tango, y les voy a decir por qué. Primero, porque yo sé lo que es un patio porteño bajo el cielo de un parral. Y en la vivienda, todo son ceremonias. Bañarse es una ceremonia, comer es una ceremonia. Además de alimentarte, tiene un carácter de ceremonia. La Academia de la Arquitectura me considera un niño travieso, casi un anti-arquitecto. La Arquitectura es el invisible encuentro entre los espacios y las personas. El espacio es lo que ocurre allí. La Academia de la Arquitectura 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 La Academia de la Arquitectura